Una cosa que es un poco incómodo, pero también está bueno para que lo aclares, porque también hay gente que dice que vos vas a los programas recaudando dinero y solamente vas para recaudar. Acá nosotros no pagamos nada a nadie. Nunca hemos pagado, pero bueno, es un buen momento para que lo aclares. Es un buen momento porque la verdad que también, por eso ponen en riesgo lo que estás diciendo. Débora vino conmigo 40 veces, y un café le pagamos. Que quede bien claro que no cobra nada a nadie, ¿no? Por eso, Débora, pero es un momento como para que lo aclares, porque, digamos, ensucian, tratan de ensuciar tu testimonio de esa manera. No, no es así. Eso es por Dios, por mis cuatro hijos, por mis siete nietos. Bueno, yo soy testigo, yo nunca le pagué nada, ni un café. Creo que me lo pagó usted a mí. ¿Eso te pone mal? Sí. ¿Te da miedo? No. ¿Quiénes te acusan de cobrar? Porque en la tele no se paga, digo, no sé, no. Las amistades de José. ¿Y de qué manera lo hacen las amistades? Por Facebook. Ah, bueno. ¿Tiene amistades, José? ¿Peligrosas? Está en un lugar en estos momentos que... En una provincia... Está en Salta. Él es Gardel en esa provincia. Está protegido, ¿no? Es Gardel. ¿Tiene poder hoy, Silvestre? Créame. ¿Recibiste amenaza? ¿Debole poder? Bueno, me alegro, Mauro, que sepa, que no me desmienta, porque... ¿Cómo me lo voy a desmentir si usted conmigo fue tan gentil y me contaba la verdad? Lo que pasa es que Silvestre cuenta otra verdad. Es increíble la historia opuesta que tienen los dos. ¿Puedo preguntar? Porque, bueno...